¡Ataque! ¡Ale vale! ¡Ataque! 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 ¡Dale, Nico! ¡Mucha presión ahí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bien, bien, bien! ¡Ahí está el taqueador! ¡Esta está! ¡Bien! ¡Mano, pedile que salga el taqueador! ¡Hasta vuelta! ¡Gracias! 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 ¡Bien, Maribor! ¡Bien, loco! ¡Bien, loco! ¡Bien, loco! ¡Bien, Rami! ¡Bien, Rami! ¡Bien, vamos a volver a ver! ¡Sin penales ahora! ¡Vale! ¡Bien, tranquilo! ¡Bien, blablabla! ¡Vamos! ¡Ataque! ¡Vale, dale! ¡Vamos! 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 ¡Listo! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Muy buenas, Rami! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Cuánto salió? Ya sé que le salió la reta de... ¿Qué pasó? No, digo, por eso que piso... Precarización... No, ¿sabés qué? Me caigo de arriba... ¿Cuánto falta? Quedan tres minutos el video... No hay una pilota... Llegale, llegale, llegale... ¡Vamos! No pasamos. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Ya no vemos la vuelta! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Vamos allá! ¡Venga! Presión la sombra, presión y va, loco, dale, dale cuquín. Bien arriba, chicos, bien arriba. ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! Ah, igual yo, ¿no? ¡Facuto! ¡Facu! ¡Facu! Presión ahora, Simón. ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Eco, ego, ego! ¡Uno, gine ahora! Gracias. ¡Hobrido, Hobrido! Arriba, arriba, arriba. ¡Presión! ¡Presión, presión! ¡Presión, presión! ¡Presión, presión! ¡Presión, presión, presión! ¡Apoyo! ¡Venga, está bien! ¡Saliste, saliste! ¡Listo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Venga, pasa... Venga, pasa... ... ¡Bien! ¡Arriba, volados! ¡Arriba! ¡Bien, bien! ¡Pon la vuelta! ¡Cuidado! ¡Arriba, arriba! ¡Lucas Movete! ¡Pon la vuelta! ¡Bienvenido con la vuelta! Abuelo, abuelo, abuelo. ¡¡El disparo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Au! ¡Ahí! ¡Gracias! 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 ¡Vale! ¡Gracias! ¡Jale! ¡Astaca! ¡Bien! ¡Bien duro! ¡Gracias! ¡Gracias!